Han dejado un amado, pero si tu maldito querer Pensar que hay naciones propias querer, que a ti se acabó Nada, pues nada que te iba a traer, si ni me acordaba ya de tu querer Te río, pero nuestro corazón Vaya pa' acá mamá, papá, el vecino se queja que voy a cantarte Dicen que loco muy loco, esto es para nada Mi único tesoro, mi único anhelo